Música Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a la actualidad. Este es el último lunes de este primer semestre del año, ya dentro de un par de días, ya estamos en un nuevo mes, julio, y un nuevo semestre tan particular lo que ha pasado en estos meses. Sin muchas novedades durante el fin de semana, solamente lo que hemos tenido el pasado viernes, a nivel de los anuncios a nivel presidencial y la prórroga de la cuarentena, todo lo que ustedes ya saben a través de los medios a nivel nacional y provincial. Nosotros siempre extrañamos en este tiempo de cuarentena extensa, cuarentena más de 100 días, la falta de eventos, actos, reuniones, que era frecuente nuestra cobertura, de fin de semana sobre todo, cuando ocurrían los eventos turísticos. Estamos en un lugar estrictamente turístico, el Valle de Punilla íntegramente es turístico, y justamente los fines de semana se desarrollaban eventos en la cumbre, en Capiz del Monte, en Los Cocos, en La Falda, Yardino, Carlos Paz, donde estamos llegando, permanentemente, y era justamente motivo de nuestra cobertura, turístico, deportivo, que hacía mucho. En fin, extrañamos la vuelta a la normalidad pronto, esperemos que sea antes de fin de año, esperemos que sí, ¿no? Y en cuanto a esto, a recurrir muchas veces a los materiales de archivo que tenemos, estamos viendo justamente ahí hace cuatro años, en el 2016, en Capiz del Monte, ha sido una nota periodística, porque había quejas seguidas y con mucha razón, de vecinos del barrio cercano al San Martín de Capiz del Monte, por la instalación de una antena de telefonía celular, que estaba allí instalada hace muchos años, pero la gente se quejaba, con mucha razón, obviamente, y reitero, porque decían, aseguraban que producía cáncer en algunas personas. Reiteramos un par de minutos este material de archivo. Bueno, desde el barrio San Martín, estamos acompañando como mesa de trabajo por los derechos humanos a todos los vecinos, que es un largo camino recorrido desde 1994, como usted bien lo expresó, una vecina al comprar su propio lote, lote 25, estaba en construcción, y en el mismo lote le avisan que se estaba instalando una antena, que había el obrador y el obraje de los trabajadores. Bueno, entonces, en ese momento es donde le presentamos esta documental, 1994, mayo del 31, al presidente del Consejo Deliberante y al señor intendente municipal de la época. En donde, usted, donde estamos parados y pisando, es la huella que daría acceso a la servidumbre de paso de esos dos lotes, la señora Porota Arce y el señor Enzo Calabrese, lote 25 y lote 26. Esto se renueve a ese contrato y se vuelve en el 2004 150 vecinos, también parados en el mismo lugar, se juntan las firmas y se dicen no a la instalación de antena, no por capricho, sino en cumplimiento de la ley 25.675 del 27 de noviembre del año 2002. Los 150 vecinos dicen no a la antena, pero tenemos razones por la cual, dado el principio de precaución y cautela, y ante la no comprobación de los perjuicios y consecuencias a la salud que puede traer esta instalación de este tipo de antena, es porque se expresan. Actualmente, 190 vecinos estamos aquí trabajando y no pasarán en este nuevo contrato que el año pasado se reanueva con la fracción, se le asigna a esta empresa una nueva fracción de terreno. Estamos hablando de una empresa locataria y con el locador del municipio de Capilla del Monte, y aprobada, que usted ve acá los dibujos de la nueva antena, a instalar que los trabajadores, por supuesto, como empresa, están haciendo. Bien, como les digo, este material hace cuatro años en la ciudad de Capilla del Monte. Ustedes recuerdan que el pasado viernes emitíamos una nota con la concejal Aida Barrera, es concejal oficialista de la cumbre, dábamos a conocer lo que ocurrió el día anterior con un poco la queja de la prensa, que siempre nos hacíamos presentes en las sesiones de consejo. Sesiones de consejo que esta cuarentena, bueno, justamente sesionaron muy poco, con muy pocos temas, estoy hablando de la cumbre, y en esa oportunidad habían convocado a la prensa 18.30 horas, cuando llegamos ya habían sesionado, en fin, hacíamos una nota con la concejal preguntándole por qué habían comenzado antes, se disculpaba, nos contaba que había pocos temas para tratar. En fin, al día siguiente recibimos una nota del propio presidente del Consejo Elebrante, que también corresponde, por supuesto, leerla, ahora un segundito acá. Dice, bueno, para el canal de la cumbre, dice, como presidente del Honorable Consejo Elebrante de la Cumbre y responsable de la incómoda situación surgida en el día 25 de junio, en el que por un descuido personal aprecié que había dado inicio a la sesión del Consejo Elebrante sin esperar la tolerancia que está fijada para el comienzo de la misma. En fin, se disculpa así, de esta manera, el presidente del Consejo, por nuestra parte, está disculpado el doctor Elebrante. Me gustaría que no vuelva a ocurrir y, por otra parte, incentivar a los concejales a la presentación de proyectos. A ver, estamos pasando una situación muy difícil. No hay temas para tratar en el seno del Consejo Elebrante. No hay preocupación por los concejales para ir a ver a la gente más necesitada, proyectos de solidaridad para con la gente, otros temas de índole de seguridad. A ver, hay inseguridad y no hay proyectos para, no sé, invitar al comisario de la zona para una reunión. Digo, hay muchos temas para tratar, señores concejales. Me parecería que deberían justamente trabajar por eso. La concejale decía, y sí, tengo proyectos educativos para presentar. En algún momento se puede dar la presentación de proyectos educativos, pero también hay otros temas de índole personal y de preocupación entre la gente que deberían presentar, o individuales o en bloque. No siempre hay que esperar que vengan desde el Ejecutivo los proyectos para tratar en el seno del Consejo. Y estoy diciendo esto de la cumbre como de cualquier otro lugar. Me parece que el concejal tiene una función importante en la sociedad. Para eso los ha votado la gente. Ha confiado en siete concejales con nombre y apellidos para que hagan algo por el pueblo. Y es la manera y es el momento para presentar proyectos. Vamos a continuar el tema, indudablemente, que la preocupación ya hace varios días con el tema del coronavirus en la ciudad de La Falda. Por suerte y gracias a Dios no hubo más casos positivos. Y tenemos el siguiente informe del propio Intendente Javier Diaminger. Vecino de La Falda, le queríamos informar que al día de la fecha no hemos sumado casos positivos en nuestra ciudad. También contarles que se está llevando a cabo la segunda etapa de hisopados a los contactos estrechos y que ninguno de ellos presenta síntomas. Con estos resultados favorables, hemos decidido que a las cero horas del día 29 de junio quedan sin efecto las restricciones y se continúa con la totalidad de las flexibilizaciones aprobadas por el COE antes de que ingrese el virus a nuestra ciudad. Con esto, hemos superado una etapa importante de la pandemia para la ciudad de La Falda. Para ello, solicitamos que entre todos nos cuidemos, nos lavemos las manos, usemos el barrijo y mantengamos la distancia. Juntos podemos salir de esto. Bien, la palabra del Intendente de la Ciudad de La Falda. Todo más tranquilo en este sentido y continúan los controles estrictos en cada uno de los ingresos a las localidades. Y felizmente, por ejemplo, en la Ciudad de La Falda, ahí nos comentaba el propio Diaminger que comenzaba hoy ya la flexibilización, como hace, ¿cuánto? Diez días atrás, que están abiertos los comercios, y felizmente los comercios pueden estar abiertos con el protocolo de seguridad, por supuesto, y esperando que no haya más casos. Con todo esto, ¿nos vamos a la pausa? Ya volvemos. Entre todos, los cordobeses hemos logrado llegar a fase 4, pero todavía falta, y todos queremos volver a la normalidad lo antes posible. Por eso, no podemos relajarnos. Para avanzar a fase 5, hoy más que nunca. Más uso de barbijos y bien colocados. Más lavado de manos. Más distancia social. Más cuidado al tosero a estornudar en el pliegue del codo. Más desinfección de elementos y superficies. Más cuidados personales. Estas son las únicas vacunas que existen contra el coronavirus en la calle. Mientras más abrimos la cuarentena, más dependemos de tu responsabilidad social y de la de cada uno. Al coronavirus, solo le ganamos si peleamos entre todos. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Entre todos. Los mejores desayunos y almuerzos están en la quinta. Gran variedad de menús. También pizzas, lomitos, hamburguesas, a precios increíbles. Hacé tu pedido a los teléfonos. Delivery sin cargo. La quinta, de lunes a lunes, de 9 a 14 horas. Y también viernes, sábados y domingos, de 20 a 23 horas. Tazano 12, la cumbre. En la cumbre sport, hacemos delivery. No dudes en consultar nuestro Instagram o el teléfono. 3548-464-602. En clínica privada la cumbre, queremos que sepan que estamos tomando los recaudos y protocolos necesarios para brindarles toda la asistencia que esta pandemia conlleva con tranquilidad, profesionalismo e infraestructura. Si por algún motivo se encuentra en el sanatorio con síntomas de coronavirus, no ingrese. Por favor diríjase al hospital de campaña en la entrada lateral. En caso de venir a la clínica, el ingreso es por la guardia. Para visitas a internados, se permitirá a una persona por familiar una hora por día. Rogamos mantener la distancia física de 2 metros de profesionales, administrativos u otros pacientes. Quédate en casa. Si tenés síntomas, no concurras a la clínica ni salgas de tu casa. Comunicate a las líneas oficiales para que activen el protocolo. Esta batalla con determinación la ganamos entre todos. Carnicerías El Rafa. Carnes de primera calidad. Especialidades de la casa. Chorizo de cerdo con queso y morrón. Lengua a la vinagreta. Hamburguesas de pollo y carne. Además, almacén y bebidas. Carnicerías El Rafa. En sus dos direcciones de la cumbre. Rivadavia 311 y Avenida San Martín, esquina Maguino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!